Como resultado de la estrategia económica del gobernador Mauricio Vila-Dosal de atraer nuevas inversiones al Estado, la industria manufacturera de Yucatán figura entre las tres primeras a nivel nacional que reportaron un mayor crecimiento durante mayo pasado, mes en donde se obtuvo una variación de 9.59% respecto al mismo periodo del año pasado. De acuerdo con el indicador mensual de la actividad industrial por entidad federativa del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, este crecimiento de 9.59% que tuvo el Estado en mayo, dentro de la industria manufacturera, lo ubica por arriba del nacional que es de 0.7%, por lo que se colocó en el tercer lugar de todo el país. En el informe se menciona que Yucatán también destaca entre los indicadores de generación, transición y distribución de energía eléctrica, suministro de agua potable y de gas productos al consumidor final. En los primeros cinco meses de 2019, tuvo una variación acumulada de 16.2% en comparación con el año pasado, por lo que ocupó el quinto lugar a nivel nacional. También en el acumulado en la industria manufacturera en el periodo de enero-mayo de este año, el reporte del INEGI señala que este sector en el Estado tuvo un incremento del 5.18% comparado con lo obtenido en el mismo periodo de 2018. De manera general, la actividad industrial en Yucatán durante el mes de mayo percibió un aumento del 1.31% respecto al mismo lapso de 2018. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. De lunes a viernes, 8 de la noche, con Leni Magaña y Carlos Rodríguez. ¡Gracias!